A mí me gusta ver en el pancuchado, con una regla de peregrina de huevos amos A mí me gusta bailar en el pancuchado, bailar en el suelo con una regla bien sabrosa ¡Ajá! De República Dominicana, por el recuerdo A mí me gusta bailar en el pancuchado, a mí me quema el negrito de pancuchado Porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo te rodeo como arruel Porque el trabajo lo hizo yo como castigo, a mí me gusta el negrito de pancuchado Con una regla de peregrina de huevos amos A mí me gusta bailar en el pancuchado, bailar en el pancuchado, con una regla bien sabrosa ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Ajá! Merengue es mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor Mucho rojo vuelvo en marzo, pero nunca le reten Mucho rojo vuelvo en marzo, pero nunca le reten Pero yo no he caminado, oye ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos a! ¡Vamos a! Y mi me trena de verdad, peren es mucho mejor Merengue es mucho mejor, pero no me trena de verdad Peren es mucho mejor Con eso de trabajar a mí me causa dolor Mucho rojo vuelvo en marzo, pero nunca le reten Mucho rojo vuelvo en marzo, pero nunca le reten Pero yo nunca me canso, pero nunca le reten ¡Eso!